Y la Secretaría de Educación Departamental se reunió con los directivos de los colegios privados con el fin de tratar el tema de las clases con alternancia. En un mes se conocerán los resultados. La Secretaría de Educación Departamental de Arauca convocó a una reunión con los directivos de los colegios privados con el fin de analizar si se inician las clases presenciales en esta institución educativa. El diputado Wilmington Rodríguez participó de la red de unión. Carlos, al igual que el año pasado, seguimos liderando el proceso para determinar si el Departamento de Arauca va o no va a la alternancia. El año pasado lo lideramos con las instituciones educativas oficiales del Departamento de Arauca. Pero este año ha surgido una necesidad muy apremiante y es que las instituciones privadas cuentan con los recursos para implementar sus protocolos de bioseguridad. De por sí, desde el último trimestre del año pasado han venido adaptando las instituciones para esta nueva realidad a la cual nos tenemos que adaptar todos, pero desafortunadamente a la fecha no han podido implementar la alternancia a pesar de que existen directivas por parte del Ministerio de Educación Nacional. Hoy tuvimos una reunión con el señor gobernador, la Secretaría de Educación Departamental y representantes de los rectores de los colegios privados de todo el departamento. El diputado del Departamento de Arauca, Wilmington Rodríguez, manifestó que una de las primeras conclusiones es que se deben presentar los protocolos de bioseguridad ante las secretarías de salud. En el que se abordó este tema y se llegó a la conclusión de que una vez aprobados los protocolos de bioseguridad por parte de las secretarías de salud a cada una de las instituciones educativas, se convocará al comité de alternancia que ya está oficialmente conformado por parte del gobierno departamental liderado por el gobernador y que es convocado por la Secretaría de Educación del departamento de Arauca para que se apruebe el inicio de estas instituciones que ya se les aprueben los protocolos de bioseguridad y que estos protocolos sean debidamente inspeccionados por la Oficina de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación Departamental para que se inicie la implementación de la alternancia en la forma como lo establece el Ministerio de Educación Nacional. Eso es un paso importante porque, vuelvo e insisto, así como todos nos hemos ido adaptando a esta nueva realidad, debemos, el gobierno debe garantizar el acceso a la educación de nuestros niños y parte de garantizar el acceso a la educación es que jóvenes que no cuenten con herramientas tecnológicas, que no cuenten con conectividad, pues puedan asistir a las instituciones educativas a recibir los servicios educativos. Entonces, hoy vemos con buenos ojos la voluntad del gobierno departamental y sabemos que en el menor tiempo posible se van a poder iniciar la implementación con los planes pilotos, con los colegios privados del departamento y ya analizaremos más de fondo, que es mucho más difícil el tema de la alternancia en los colegios oficiales, que es un tema que compromete recursos para poder implementar estas medidas de bioseguridad. El líder político aseguró que los directivos de las instituciones educativas privadas están dispuestos a iniciar las clases con alternancia. Están dispuestos, están plenamente dispuestos, de por sí, vuelvo y le insisto, han adaptado las instituciones educativas para que se implementen estas medidas de autoprotección y de bioseguridad en las instituciones educativas y es una necesidad por parte de los rectores, por parte de la comunidad educativa, de las instituciones privadas, pero es una necesidad a la cual todos debemos empezar a trabajar para que sea una realidad la solución en el menor tiempo posible. En un mes, se podría iniciar con el proceso del plan piloto para iniciar las clases con alternancia en los colegios privados de esta región del país. Esperamos que en el transcurso del mes de febrero ya se inicien con estos pilotos de las instituciones privadas a las cuales se les aprueben los protocolos de bioseguridad. Hay instituciones educativas de distintos municipios diferentes a la capital que ya cuentan con la aprobación de estos protocolos de bioseguridad, es decir, que en el transcurso de la próxima semana se pueden estar convocando a este comité de alternancia para que se resuelva si se inician ya y estas instituciones puedan iniciar con la alternancia y esperamos que la Secretaría de Salud Municipal, como ente rector de la salud en el municipio de Arauca, apruebe los protocolos de las instituciones educativas privadas que cumplan los requisitos aquí en el municipio de Arauca y de esta forma también puedan entrar en la alternancia los jóvenes que estudian en estas instituciones educativas. Al finalizar el mes de febrero, se reunirá nuevamente el comité de alternancia para analizar las respuestas dadas por la Secretaría de Salud de cada municipio o, debido al caso, la unidad de salud.